bienvenidos a Fútbol Picante, qué gusto que estén con nosotros el día de hoy, soy Antonio Valle, acompañando como siempre a grandísimos profesionales, Marcelino Fernández del Castillo, Joel Morales, a quien me da muchísimo gusto además darle la bienvenida a esta edición de Fútbol Picante, y a José Daniel del Valle, que se integra desde Miami, señores, en esta especie como de limbo, porque ya acabó la liga en prácticamente todos los países del mundo, todavía no arranca la Copa del Mundo, estamos pensando en Champions, hay quienes están haciendo lista de transferencias, para la gente que ya no quieren, hay quienes están integrando nuevos futbolistas, una etapa bastante atípica, Marcel, ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, José del Valle, y tan atípica que ya está en México el representante y el padre de Luc de Jong para sentarse a negociar con el América, ver distintos detalles, lo estaremos platicando más adelante. Así es, así es, qué gusto saludarte, y ya decíamos Joel Morales que se integra a esta edición de Fútbol Picante, Joel, por ejemplo, también otros equipos, que ya decía Marcel, tema de América, Cruz Azul, por ejemplo, ya tiene a varios jugadores que ya oficialmente han sido presentados como nuevos elementos de la máquina. Hola, Toño, buenas tardes, saludos para todos, un gusto estar con ustedes, sí, por ya van veinte años siendo favorito Cruz Azul, hoy otra vez se pone ese como candidato al título ya por lo que ha mostrado los refuerzos y también por lo que ha hecho Ricardo Peláez en los últimos días. América no se quiere quedar atrás, presentan a Luis Reyes, José, pero también empieza a sonar con fuerza Luc de Jong, y entremos directamente ya en materia, ¿Qué te parecería la incorporación del atacante holandés a las filas del conjunto de Coapa? Me parece una buena apuesta, el América necesita un centro delantero, un killer del área, Oribe Peralta, si bien juega en esa posición a lo largo de su carrera, nunca se ha caracterizado por ser un goleador, si repasamos el historial de Oribe Peralta, nunca terminó como goleador en el fútbol mexicano, sin embargo, es un futbolista muy importante y podría ser el complemento perfecto para Luc de Jong, que sí es un hombre de área, mide un 87, podría ser una referencia para el ataque del América, que tiene muy buenas variantes por afuera, porque tiene a Renato Ibarra, Cecilio Domínguez, a Lainez, jugadores importantes, sin embargo, hace falta un finalizador, alguien que le ponga gol al fútbol de las Águilas de la América, y además, usted decía algo muy importante, Luis Reyes, esa sí que es una muy buena contratación, porque desde que salió Zamudio, el América en esa posición se quedó cojo, no tenía un lateral que tuviera proyección, no tenía un lateral que le diera profundidad al ataque del América por esa zona. Un Luis Reyes que el año pasado hablaba a gente de que podía estar en selección nacional, estuvo en confederaciones, estuvo en Copa Oro, no alcanzó a meterse a la lista de Rusia, y creo que nadie siquiera lo está extrañando en estos momentos, este es Luc de Jong en la campaña 2017-2018, no arranca como titular, Jürgen Locadia se va a jugar al fútbol de Inglaterra, y a partir de ahí se hace de un puesto en el once inicial, doce goles en la ERE División, un hombre que ya decía José, juega de poste, cualquier cantidad de asistencias, diez, es un número bastante alto para un centro delantero, Marce, ¿te convence, te parece una apuesta interesante o inteligente por parte de América a traer al holandés? Sí, me parece que sí, porque además América estaría dando un golpe de autoridad, diciendo, yo traigo un europeo, traigo este jugador de estas características, ahora ojo, a Luc de Jong no le ha ido bien jugando fuera de Holanda, fue a Alemania, fue a Inglaterra, no anduvo bien, tuvo que regresar a Holanda en donde ha vivido sus mejores momentos, más de cien goles en la ERE División, cuatro veces campeón, un futbolista que me parece que vendría bien a la América porque además con esto estamos mostrando la intención de venir, ¿no? Desde enero se mostraba agradecido por el interés que había tenido la América, pero los tiempos no se dieron, habían vendido a Locadia, necesitaba el PSV a un centro delantero, se quedó, pero ahora las condiciones son distintas y América no ha quitado el dedo del renglón, me parece que encerraría todos los elementos favorables para la América para una contratación. Es lo que más necesita, Marcia, ahorita América, un centro delantero con todo y eso, o sea, si tuviera que nada más reforzar una zona de la cancha, no va a ser así, pero si tuviera que reforzar una, ¿tiene que ser el nueve? Sí, porque en el último año Oribe Peralta hizo, en el último torneo Oribe Peralta hizo tres goles, Henry Martin sin jugar la posición de centro delantero anotó cinco, Jeremy Menem no es un nueve fijo, es un media punta, por lo tanto es la posición que necesita porque además no tiene ni complemento, ni competencia para Oribe Peralta, el torneo pasado todavía estaba Silvio Romero, se fue, se quedó Oribe solo y su producción goleadora ha venido decayendo en el último año, por lo tanto, si América tuviera que reforzar solo una posición, sí sería la de centro delantero. Y la zona, perfecto, entendemos uno, uno entiende que si llega Luke de Young tendrá que ser titular, tienen que jugar once, José decía complemento para Oribe Peralta, ¿quién tiene que ser entonces el sacrificado? Porque José hablaba, por ejemplo, de la gente que puede llegar por fuera, Joel, pero entonces, nos termina sobrando un jugador, Jeremy Menem, quedó claro que para Herrera era muy importante, terminó sentando a Henry Martín, cuando más goles estaba haciendo en la temporada, el sacrificado para la incorporación de Luke de Young sería? Más que sacrificado, Toño, Marce, José, yo no creo que sea la solución de la América Luke de Young, y te voy a ver con esas características que necesita el América, y aquí empiezan a sonar algunas alternativas que son la adaptación, cuántos, cuánto tiempo, cuántas jornadas va a llegar, ha llegado de Lord, ha llegado también Menez, que quizás no es la misma posición, pero no todos son guiñac, hoy estarían ocho punto cinco millones de dólares, está atasado Luke de Young, pero ¿por qué no ir por un jugador que sea ya, que esté validado? Pongamosle nombre propio, Joel, así tal cual, si aquí no nada más destruimos, aquí también proponemos, ¿no quieres a Luke de Young? Perfecto, se te abre el foro, y da una opción para que pueda llegar al equipo americano. Juegale al promotor, Joel. No, 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 no jugarle al promotor, son las estadísticas, Gustavo Bou, puede estar Janine Tabárez, puede estar Rui Díaz, jugadores probados en la Liga MX, oye, la América. Pero que no te vean así. Pero Ojo, Tabárez fue campeón de goleo, pero no es un nueve fijo, y su temporada matona fue esta, anteriormente no lo era tanto. Me lo has dicho bien, la temporada pasada fue de los goleadores, esta también. Hoy en la América, con todos los jugadores que envuelven, un Janine Tabárez, un Rui Díaz, un Gustavo Ojo, puede estar ahí. O sea, un hombre que jugó en selección nacional de Holanda, no te convence, Joel, no te llena. Ha hecho, tiene varias temporadas arriba de veinte goles en la liga holandesa, la última no fue su mejor temporada, y no le ha ido bien fuera de Holanda. Y son diez asistencias. Pero él también una una oportunidad, ¿por qué no? El fútbol es de presente, Marce, hoy tiene doce goles en veintiocho partidos, yo entiendo que por el tema de bomba va a vender las playeras que me digas, y es también se agradece. Están conocidos. Que este tipo de jugadores vengan a la Liga MX, soy Luke de Jong, por lo que representa, por lo que ha jugado en los equipos que ha estado, y por ser europeo, holandés, me parece que sí estaría en el tema de mercadotecnia estando bien en el América. Ah, pero tampoco es que ahorita salgas y le digas a la gente, Joel, oye, Luke de Jong, y la gente inmediatamente lo identifica y sabe perfectamente. Pero está ilusionada, Toño, está ilusionada. No, pero tampoco creo que nada más por el tema del pasaporte terminen entregándole una idolatría que todavía no le corresponde. José, ¿estarías de acuerdo con Joel en mejor buscar a alguien del mercado local? Esa era la fórmula Ricardo Peláez. Es la misma fórmula que Ricardo Peláez aplicó con el América que hoy está aplicando con Cruz Azul. Si ustedes recuerdan, cuando llega Ricardo Peláez como director deportivo del América, lleva a Osvaldito Martínez, a Rubén Zambuesa, al Hobbit Bermúdez, posteriormente a Pablo Aguilar, todos jugadores probados. Yo entiendo lo que dice Joel, el famoso tiempo de adaptación. Sin embargo, los precios hoy también hay que tomarlo en cuenta. El América ya no es aquel equipo que invertía millones y millones de dólares. Luke de Jong por ocho millones de dólares me parece que sería una buena contratación para las águilas del América. Marcelino decía no le fue bien en Inglaterra y tampoco en Alemania. Bueno, la Liga MX está muy lejos de competir con la Premier y con la Bundesliga. Yo creo que sí es momento de buscar nuevos horizontes. Hay muchos jugadores sudamericanos que han llegado al fútbol mexicano y que tampoco les ha ido bien. Por ejemplo, Cauterucho, ¿por qué no buscar nuevos horizontes? Ahora, si el América quiere buscar a un guiñac, se equivoca. Guiñac solo hay uno y por eso hay que felicitar a Tigres porque el trabajo de inteligencia deportiva, el scouting que hicieron para atraer a un futbolista que llegó gratis y que encima ha rendido a un altísimo nivel. Menés estuvo muy lejos de convertirse en el guiñac que tanto buscaba el América. Yo creo que por características, Luke de Jong sí podría ser un gran refuerzo para la América porque no nada más tiene gol, sino que también sabe con la pelota en los pies. Marce, estando ligado, estando cerca del equipo de Coapa a lo largo de estas y de esta temporada y también de últimas campañas, ¿qué tan cerca crees o que esté justamente Luke de Jong de convertirse en jugador de Lagas Águilas de América? Yo creo que lo está porque ha enviado al representante y al padre a negociar mucho más que el contrato, ¿no? Ver los entornos, dónde puede vivir, cuáles son las instalaciones del club, cómo se va a trasladar en la Ciudad de México, todas estas situaciones que van alrededor de un simple traspaso. Ahora, si se maneja que son ocho millones de dólares el valor de Luke de Jong en el mercado, ¿por cuánto le venderían a la América a Rui Díaz? De acuerdo. A Janini Tabárez, sería la misma cantidad y esta podría ser una apuesta interesante para la América a un mismo precio que cualquier centro delantero que está en buen momento en la Liga Mexicana. Pensando en que en algún punto se llegó a hablar de un Carlos Darwin Quintero hace aproximadamente cuatro años en que doce millones de dólares se llegó a manejar en su momento, de una cifra que se maneja actualmente con un Rodolfo Pizarro rondando los diecisiete, dieciocho millones de dólares en un posible traspaso a Monterrey, sí, de acuerdo, a final de cuentas esos ocho millones de dólares creo que no son tan caros, no son tan elevados, ¿no? Para un equipo como el cuadro americanista que desde el verano lo está, perdón, desde el invierno desde que arrancó este dos mil dieciocho está buscando a Luke de Jong y que pretende finalmente integrarlo a sus filas. Lo que sí ya está hecho es de lo de Luis Reyes que el día de ayer fue amarrado y fue presente, fue hecho ya oficial su arribo al conjunto de Coapa. La encuesta y pueden participar a través de arroba food picante, es Luke de Jong lo que necesita América para pelear por el título, en Twitter pueden participar la gente, bueno, bastante dividida, todavía no terminado por decidir si están del todo contentos o no con el posible arribo del holandés. Hacemos una pausa, regresamos, Ricardo Antonio la golpe habló y habló fuerte en contra del técnico de la selección nacional. Regresamos para escuchar las declaraciones.